Bueno, hola, no hay nadie más por allá que quiera venir aquí a charlar sobre Novo. Luis Felipe, un placer estar aquí hablando contigo. Comencemos hablando un poco de la figura de Salvador Novo. ¿Sí? ¿Quién fue Salvador Novo? ¿En qué momento de la vida cultural de México escribió? Cuéntanos un poco sobre él. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia, muy pertinente también porque siendo tal vez uno de los mejores escritores mexicanos, no es muy conocido fuera de México, e incluso aunque el Fondo de Cultura Económica ha publicado algunas de sus obras. Quizá las que más me gusten son casi inconseguibles. Es materia de… en México le llamamos libreros de viejo, no sé si es como de libro de segunda mano, porque además se murió sin dejar un testamento muy, muy claro, o creo que la albacea, que era un mesero de un restaurante que él tenía, se perdió. Entonces nadie se avienta el tiro de publicar libros que no tienen los contratos, como el Fondo de Cultura que tenía los contratos firmados, y sobre esa idea siguen publicando los libros como más oficiales de Novo, pero los libros más interesantes son casi inconseguibles. Entonces también creo que el México también ha caído en una suerte, no de olvido, porque todo el mundo, o sea, Salvador Novo dice, ah, sí, es un escritor, pero un olvido lector, en parte también por haber caído del lado incorrecto de la historia en un momento muy determinante de mi país, como fue el 68, el octubre 68, ustedes sabrán la matanza de los estudiantes, y ese fue un momento ya terminal de Novo, Novo muere en 74, y para ese momento Novo ya era como la parodia de Salvador Novo, estaba muy cercano al presidente Díaz Ordaz, que fue justamente el que dio la orden justamente de esta sanguinaria matanza, y quedó un poco asociado con esa historia, y pues claro, digamos, no es un autor querido en masa por la izquierda en general, salvo por la izquierda queer, porque tiene toda una parte justamente de abrió un camino para las reivindicaciones de las minorías sexuales, no por generosidad suya, que es lo que me gusta de él, porque no es una buena persona, o sea, como generalmente queremos convertir a todos, no es un santo, es realmente una de esas malas personas que me encantaría haber sido amigo, era bastante egoísta, brutal, tirano, aunque también tiene una parte generosa, no nada más es esto, pero le gustaba mucho ese personaje de no ser para nada un santo, y creo que sí, fue el primer escritor abiertamente homosexual en México, no solamente homosexual, sino loca de atar, hay una anécdota, hay miles de anécdotas con Novo, Novo es como de esas personas que todo el mundo tiene una anécdota de Novo, todos los escritores como del siglo XX tenían su anécdota con Novo, y siempre hay alguien que te cuenta otra y otra mejor, pero alguien platicó, cuando él trabajaba en el Instituto de Bellas Artes, que fueron al baño con varias personas, y en el migitorio estaba escrito Salvador Novo es puto, y en vez de borrarlo, empezó a poner nombres de los más funcionarios que también eran putos, y también no sé quién, y también no sé quién, y también no sé quién, ese tipo de cosas que tenía Salvador Novo. O de hecho, ahorita me acordé de otro graffiti que pusieron los estudiantes, porque no es que él avalara para nada la matanza de Tlatelolco, no dio declaraciones al respecto, pero hay una declaración de unos meses antes, donde él le llevaron a entrevistar el día de la muerte de Marte de León Felipe, el funeral de León Felipe, ese día, el día anterior, el ejército había entrado en la preparatoria nacional, donde estaban entrincherados los estudiantes, y le preguntaron, ¿qué opina usted de la entrada del ejército a la preparatoria? Y dice, ¡ay, es la mejor noticia que he tenido en el día! Lo dijo yo creo que en plan de loca, absoluta, así como de perra, bitch, así como de frivolizar el asunto, pero claro, no era absolutamente pertinente, entonces le empezaron a poner grafitis en las paredes de su casa, en las bardas de su casa, que decía Novo con la tropa, y yo creo que es un gran epígrafe, le encantaba acostarse con los soldados, ciertamente, nunca lo negó, de hecho tiene un libro precioso al respecto. Y bueno, Salvador Novo empezó, digamos, a principios del siglo XX, en los años XX, como un escritor de vanguardia, si ustedes han leído Los detectives salvajes de Bolaño, sabrán que existió un movimiento que se llama el estridentismo, que es como de esas vanguardias, pero de las pocas que hubo en México, y que a la larga parecería que se hizo una especie de falsa dicotomía entre los estridentistas y Los Contemporáneos, que es el grupo, el nombre, la denominación que se le dio al grupo de Los Amigos de Novo, un poco más en retrospectiva, ellos fundaron una revista que se llamaba Los Contemporáneos, y de ahí les vino ese nombre, aunque ellos se denominaban El Grupo Sin Grupo, o un archipiélago de soledades, como ese tipo de frases lindas, muy mexicanas y colombianas también, tenemos ese vicio de las frases hermosas. Y la diferencia tal vez entre el estridentismo y los contemporáneos, es que el estridentismo sí se montó en una idea como de praxis social, querían construir ciudades y todo ese tipo de cosas, y los contemporáneos más dinerantes, encantados de cualquier proyecto político. Creo que esto les ha dado como el matiz, la realidad de que eran unos conservadores, me parece que son términos muy flacos, muy estrechos para hablar de cualquiera de ellos dos, como de los estridentistas de avanzada y los contemporáneos conservadores, ambos tenían formas artísticas de vanguardia, pero creo que habría que definir, no vamos a tardar aquí, qué es conservador y qué es de avanzada, creo que moralmente los estridentistas eran mucho más conservadores que los contemporáneos, de hecho cuando les convino, empezaron a poner propuestas en el Senado para que les quitaran el trabajo a todos los homosexuales que hubieran en cargos públicos, los llamaban hermafroditas y cosas así, ellos eran como súper machos aliados a un general que era gobernador de un estado mexicano, de Veracruz, y los otros trabajaban también para el gobierno, no me había demasiada diferencia, creo que eran pleitos de poder en el fondo y me parece mucho más avanzada la moral de los contemporáneos que la moral de los estridentistas, pero bueno, digamos, y aparte es México, donde más todo es bastante complicado, barroco, el sí es no, el no es sí, lo seguimos viendo ahorita, la izquierda hace medidas económicas de derecha, entonces a mí hablar con esos términos tan absolutos me resulta muy muy imposible, porque me parece que todo es más complicado y en México todo es mucho más confuso y contradictorio, pero formalmente podemos entenderlo como un escritor en un momento de vanguardia, de hecho publicó en las primeras revistas de los estridentistas y lo dejaron de admitir en el momento que había una lucha de poder entre ellos por recursos y por puestos de poder y demás, y es muy interesante el arco de nuevo, de esa trayectoria de escritor de vanguardia a alguien que va y termina siendo, como lo platicábamos ahorita, el cronista oficial de la Ciudad de México con un enorme interés en el pasado precolombino de las culturas prehispánicas de México, estudiosos del náhuatl, una cosa ahí como un viaje como hacia atrás, que es muy interesante, hubo una exposición en México muy interesante sobre vanguardia y se llamaba la vanguardia arrepentida y era muy interesante porque casi todos hicieron un viaje, todos los vanguardistas hicieron como un viaje finalmente hacia atrás y empezaba la exposición con puros retratos, puros óleos que eran pentimentos, esos cuadros que están pintados, esos lienzos que están pintados por ambas caras, entonces por ejemplo había un cuadro ahí totalmente cubista de Diego Rivera y del otro lado arrepentido ya con este realismo, venido del realismo socialista, que formalmente es muchísimo más conservador el realismo socialista que el cubismo, pero todos de alguna manera tuvieron su arrepentimiento de la vanguardia, ¿quieres decir algo? Bueno, no sé si es una buena introducción a Salvador Novo o no, buenísimo, pero quiero decir que además también encontrar una figura para compararlo, para la gente que no lo conociera, a mí me remite mucho a Truman Capote, antes de Truman Capote, o Truman Capote, como podrían decir los que estudian en Estados Unidos, yo no, como una de esas gentes que tiene este don de lenguaje, o sea que escriba el género que escriba, salvo teatro, que decía que no me gusta lo que hizo en teatro, pero porque yo creo que el verdadero teatro él era su propio personaje, digamos, creo que es la gran obra dramática de Salvador Novo, es Salvador Novo, siempre estaba en poses, siempre estaba en papel, siempre estaba haciendo algo, de hecho incluso en esos momentos finales de él, donde parecía que ya había sido absorbido por el sistema, esas anécdotas que te cuentan, que estaban en una cena ahí con el presidente, generales del ejército, no sé qué, de repente sacan una polvera y se ponen a chapearse enfrente de todos, y dice, Salvador, ¿por qué haces eso? Ellos estaban acostumbrando mucho a mí, como ese tipo de cosa que tenía, como disruptiva siempre, pero que tenía ese talento, esa capacidad de lenguaje, esa capacidad literaria, increíble, y de una modernidad, porque creo que también es importante decirlo, él proviene muchísimo más de la literatura norteamericana que de la francesa, que sería como otro, como sería la mayor influencia en la poesía mexicana, y él es muchísimo más de los, de hecho el primer libro que publicó fue una antología de poesía norteamericana traducida por él, y se nota muchísimo en el tipo de construcción del lenguaje, en el tipo de, pues casi de antilirismo, un poco distinto a lo proveniente en el francés, que es como bastante, bastante, bastante lírico, ese como antilirismo lo hace como muy distinto a su generación, pero también su prosa es modernísima, y tal vez, me parece que su mayor obra, y no creo que se consiga aquí, pero tal vez por Amazon, tenga suerte, son sus memorias sexuales, que se llamaba La Estatua de Sal. Sí, sí, se consigue. Sí, se consigue, es una cosa extremadamente extraordinaria, y que además, cuando yo leía lo mismo que se publicaba por esas épocas de otros autores, los franceses, por ejemplo, pensando en esos libros como el libro blanco de Jean Cocteau, por ejemplo, que es un libro muy hermoso, pero el libro blanco de Jean Cocteau, que además lo firmó anónimamente, bueno, no lo firmó, hizo que circulara anónimamente y demás, empezaba diciendo no queremos tolerancia, queremos respeto, no sé qué, como una cosa ahí como de aceptación, que Novo nunca pidió aceptación, era así como decimos en México, te chingas, te aguantas, o sea, decir, yo soy así y no necesito, o sea, no necesito tampoco llenarlo de flores, como Jean Genet, por ejemplo, todos así, digamos, son criminales, pero pues ahí está como hermosiándolo, no, es una prosa descarnada, fría, donde cuenta su vida sexual, desde, o cosas que escandalizarían ahorita, por ejemplo, desde cuando, lo que llamaríamos ahorita un abuso sexual de parte de un chofer cuando él tenía ocho años, que más bien lo pone como un fetiche, dice, el olor de gasolina desde entonces me excitó, de hecho, hizo una revista que se llamaba El Chafirete, El Chafirete, que es como se decía a los conductores, a los choferes de buses en México, porque le excitaron para siempre los, jamás se asumió como una víctima de, uy, el chofer abusó de mí, no, estaba fascinado, fue una fantasía sexual que siempre tuvo, y nunca tuvo problema con, entonces, es increíble leer todos esos testimonios y cómo eran los lugares de ligue en el México de los años 20, 30, 40, sin una pizca ni de petición, ni de reivindicación, ni de arrepentimiento, ni de nada, es como con una modernidad, con una cosa ahí descriptiva, realmente fabulosa que no encuentro, digo, que en casi nadie más, es una lástima que no se haya traducido a otros idiomas ese libro. Mencionaste, en este gran perfil que nos diste de nuevo, ese momento en el que cuando él entra a las letras mexicanas y entra, digamos, como a los círculos intelectuales, es rechazado como gran parte del grupo que frecuentaba, de Javier Villaurrutia y los contemporáneos, por todo este México post-revolucionario, de los machos, más machos, viriles, que habían hecho la revolución, es rechazado por ellos como un afeminado, curiosamente, aunque haya retomado una genealogía más norteamericana, lo acusaban de afrancesado, los acusaban de afrancesados por homosexuales. Porque eran exquisitos, eran un grupo como de exquisitos. Ahora, es muy raro, nada es tan rígido como eso, el enemigo siempre es enemigo en el momento que te conviene que sea tu enemigo, lo digo un poco por esto, el gran cacique cultural de la post-revolucionaria en México fue Diego Rivera, seguramente todos conocen, proveniente, digamos, de sus estudios en la URSS, no sé qué, el Partido Comunista, una cosa así, pero hay una cantidad de retratos que hizo Diego Rivera de nuevo antes de que tuvieran problemas, o sea, y hay un libro de Salvador Novo posterior, el plato con Diego Rivera, que se llamaba Frida Kahlo, Frida Kahlo era una bisexual, es decir, Diego Rivera fue homófobo en el momento que le combino ser homófobo para poder quitarle un poder a Novo, es decir, Novo, no porque en su vida cotidiana lo fuera, eso es lo que es muy interesante, sabía que socialmente eso le podía servir y claro, estaban de pleito, ¿no? Claro, y Novo tiene la diegada, ¿no? que es una cosa muy temprana además. Empieza un poco porque la izquierda tradicionalmente fue bastante homófoba, ¿no? Todavía sigue siéndolo no del todo, digamos, pero la izquierda uno esperaría más moderna, claro, que en nuestros países generalmente la izquierda no es la que uno quisiera, pero en la Unión Soviética hubo un momento muy… los primeros años después de la Revolución hubo momentos increíbles de apertura sexual, después volvieron como en todo, digamos, a meterse como en esa disciplina y además pensar que la homosexualidad es un mal burgués, bla, 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 no sé qué, una decadencia burguesa y la Revolución Mexicana que además entronizó la idea del hombre macho, ahí es donde surge, ¿no? Esto, ¿no? Avalada por los muralistas con un discurso de una izquierda homófoba, claro, digamos, la primera… Ahorita López Obrador ha usado mucho el término fifí, ¿no? Que es una manera de descartar a cualquier cosa que le parezca como burguesa conservadora, digamos, que los conservadores también pueden ser los indígenas que están reivindicando que no quieren que pase un tren por su pueblo, o sea, es una cosa muy… Claro, digamos, quieren conservar la selva, quieren conservar el jaguar, en ese sentido podrían ser conservadores, pero bueno, ese término fifí lo usó Diego Rivera y Orozco en una revista que tenían que se llamaba El Machete en los años 20's… El Machote. Podemos decir El Machote, claramente, y hicieron una caricatura de los fifís y donde sale una caricatura ahí de nuevo, y Novo un poco en respuesta saca una serie de sonetos feroces contra Diego Rivera que se conoce como La Diegada, donde además un amigo del grupo de los contemporáneos, Jorge Cuesta, hay una librería del fondo que se llama Jorge Cuesta, por cierto, se estaba acogiendo a la mujer de Diego Rivera, a Lupe Marín, entonces, es así, hablándole de los cuernos que le ponían a Diego Rivera su amigo y luego Diego Rivera pinta a Novo a cuatro patas en la Secretaría de Educación, lo pone como a cuatro patas, claro, estaban ahí de pique total, unido, claro, con discursos políticos, con luchos de poder y demás, ahora, sí creo que algo tenía Novo, que podía darse, era tan brillante, tan inteligente, que podía darse el lujo de ser abiertamente una loca, o sea, creo que había un performance de homosexualidad, un performance ahí, digamos, una exageración a un grado extremo, donde para poder ser el mismo, había toda una especie de conquista de un espacio de ser mismo, por eso digo que no era una persona que luchara por los derechos de las minorías, luchaba porque él pudiera ser el mismo, claro, yo creo que la gente que puede ser ellos mismos, alguien que puede ser uno mismo, trae consecuencias benéficas a la sociedad, digamos, no tienes que andar con un cartel diciendo yo soy todos ustedes, digamos, creo que con eso, con ser uno mismo es suficiente a veces. En el libro, para entrar ya a escribir con caca como tal, en ese primer capítulo que se llama Los Anales, hablas de ese enfrentamiento entre estos machos viriles y estos contemporáneos más anales y hablas también de ese necesario origen anal de la poesía, cuéntanos un poco cuál es este irrumpimiento que causa tanto escozor de hacer el ano algo público. Bueno, digamos, creo que, yo no me acuerdo bien qué dije porque se me olvidan los libros que escribí, pero tenía que ver un poco con la idea de, por aquel entonces Beatriz Preciado, ahora Paul Preciado, que es un pensador que admiro y respeto muchísimo, que hablaba de la idea de la revolución anal y se preguntaba ¿no qué diría un ano si hablaba? Le digo, pues no he leído a Novo, o sea, Novo es un ano parlante, porque creo que justamente digamos, él hay una tendencia de hacer una escritura excrementicia que se me unió con una frase de Paz que me parece una descripción injusta y precisa de Novo, las dos cosas al mismo tiempo, que da un poco el origen al libro, bueno, al título del libro, yo quería decir un libro sobre Novo, pero curiosamente Paz tratando descalificar a Novo, me da a mí una puerta a Novo que decía tuvo mucho talento y mucho veneno, pocas ideas y ninguna moral, armado de adjetivos mortíferos, atacó a los débiles y alabó a los poderosos, no escribió con sangre sino con caca, yo dije con caca, dije wow, es como Pink Flamingos, es decir, yo que era fan de John Waters de pronto encontré ahí una puerta de entrada que me parecía muchísimo más interesante, justamente esa parte de Paz que hacía esto como diciendo qué asco, vamos a decir guácala, qué horror, Novo, decía qué bien, digamos, escribe con mierda genial, eso me interesa, de ahí soy, digamos, entonces bueno, esto, digamos, junto con las ideas de Paul Preciado me permitieron como darme cuenta que siempre y también con Bolaño y con lo que quieras, digamos, siempre está muy asociada la poesía, la homosexualidad, así como la narrativa parece que es una labor de machines, un esfuerzo que logran escribir, no sé qué. Grandes mamotretos además, muy viriles, no sé qué, claro que lo musculoso siempre es sospechosamente gay, pero bueno, ellos van así, digamos, así como haciendo pesas con sus propios libros, una cosa así, desde Platón, de todas partes, siempre hay una sospecha rara en torno a los poetas, y pensaba también en el mito de Orfeo, el introductor de la pederastia en Tracia, que realmente por eso lo matan las mujeres, Eurídice es un agregado posterior, como siempre, pero realmente el problema es que él introdujo la pederasta en Tracia y decía, ¿por qué siempre está este halo como de sospecha y Platón llamándolos invertidos? Hay un libro muy bonito del Fondo de Cultura, de María Zambrano, de Poesía y Filosofía, donde explica un poco por qué Platón decidió expulsar a los poetas de la República, tiene que ver por ser unos invertidos, y eso que eran griegos, justamente por invertir, en lugar de ser, en lugar de que la palabra fuera un medio, en la poesía se convierte en un fin, ya hay una inversión, entonces hay varios halos de sospecho sobre los poetas de una manera u otra a lo largo del tiempo, lo cual me hizo darme cuenta es que sí, todos los poetas son unos raros, son unos invertidos, claro, parece que toda la poesía de amor básicamente es de amor a la mujer, porque generalmente además estaba en la historia de Occidente escrita por hombres hablando sobre mujeres, pero en el fondo creo que me parece que era una suerte de camuflaje, de la parte invertida, esencial que tiene justamente la poesía, y creo que el problema de gente como Novo era venir a decir que la poesía se origina justamente en el ano, que la poesía es un culo parlante, digamos, aunque luego se disfrace de boca. No, es brillante, pues. Luego sigues, una de las cosas que también discutes mucho, pues es, ¿por qué un poeta que en sus primeros libros en los años, a finales de los 20, comienzos de los 30, como Nuevo Amor, como los 20 poemas, como Espejo, un poeta de una gran altura, que alcanza una gran altura lírica, desecha esa misma lírica y se va por algo que pueden considerar muchos como mucho más mundano, mucho más propio de la basura y de la mierda, como la sátira, algo absolutamente antilírico, como la sátira, además una sátira tan particularmente excremental y procás y tan insultante como la de Nuevo. Cuéntanos un poco como esa, por qué ese, cuáles son tus ideas acerca de por qué Nuevo rechaza ese lirismo de su poesía anterior. Sí, digamos que, nada más para explicar, Nuevo deja de escribir poesía, 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 digamos, guión, poesía, guión, poesía, lo que se suele entender por poesía, digamos, poesía, guión, en serio, muy muy joven, como a los cuarenta y tantos años, coincidiendo un poco con su decrepitud física, se volvió feo, viejo, muy pronto, o sea, hay un poema ahí maravilloso que, a ver si lo encuentro ahí, digamos, ya me acordé de este, es realmente un poema que yo que explica, aquí está, dice, escribir porque sí, por ver si acaso, se hace un soneto más que nada valga, para matar el tiempo y porque salga una obligada consonante al paso, porque yo fui escritor y este es el caso, que era tan flaco como perra galga, crecióme la papada como nalga, basto de carne y de talento escaso, ¿qué le vamos a hacer? Ganar dinero y que la gente nunca se entrometa en ver si se lo cedes a tu cuero, un escritor genial, un gran poeta, desde los tiempos del señor Madero es tanto como hacerse la puñeta, bueno, me parece que sí, aunque él siempre le cantaba como buena loca que era, como hacer un melodrama de, oh, la gran poesía nunca ha salido de mí, como era el poema un poco que querías decir y demás, a partir de cierta edad le pareció que era, que siendo tan feo no podía permitirse la belleza de la poesía, guión, poesía, guión, poesía y siguió escribiendo estos sonetos que empezó a escribir desde la época de su pelea con Diego Rivera y eso sí, pero siguió haciendo que eran poemas satíricos, atroces contra todos sus enemigos, es mentira lo que dice Paz que nada más atacó a los poderosos, no, que nada más atacó a los débiles, no, si se peleó con Diego Rivera que era el cacique cultural de México, como dice Monsiváis, claramente no nada más se metía contra los débiles, ¿no? Se burló de su propio amigo Villaurrutia y de Pellicer y de todos. No tuvo piedad nunca, ante un buen verso ¿qué prefiero, perder un amigo o desechar este buen verso? No, este buen verso vaya amigo, ¿no? Pero, hizo, siguió escribiendo nada más poemas, poesía satírica y poesía de ocasión, o sea, poesía así de festejemos el año, no sé qué, bla, bla, y me parece que esa poesía que incluso para él mismo por momentos le parecía, por momentos decía que era su mejor obra y luego decía que era, que él nunca hizo una gran obra, que desperdició su talento con jueguitos sin trascendencia y demás, pero creo que en el fondo que no hubo, era muy brillante tener una conciencia de lo que es la literatura, ese desencanto que por ejemplo dicen en el soneto así como de ser un gran poeta desde los tiempos del señor Madero es tanto como hacerse la puñeta, o sea, ¿quién va a escribir, digamos, a quién se puede dárselas de gran poeta en el siglo XX, yo digo, en una era sin dioses, ¿quién puede dárselas así de qué? entonces, hace esta poesía paródica que me parece que en un sentido es una actitud muy gay, es decir, tiene que ver mucho no en una apuesta heterosexual, así de planta un libro, escribe un libro, tiene un hijo, planta un árbol, esas cosas así como de trascendencia, heterosexual, como de patriarcado, como de dejar así como el mundo lleno de criaturas horribles, o sea, digamos, niños, ahí tienen que pagarles el kinder y ponerles vacunas y cosas así, digamos, sino, me parece como de ligue, o sea, me parece que esos sonetos que apuestan por lo instantáneo, que luego los puede uno leer y no los entiendes porque las claves de ese momento están perdidas porque tienen que ver con la inmediatez, a mí eso me parece muchísimo más, desde una postura mucho más homosexual, que no pretende una trascendencia en cualquier relación sexual, y te pidió el teléfono, pues no, nada más la mamé, una cosa así, digamos, no tiene ninguna otra, no se pretende fundar una familia, digamos, se pretende un momento y ya, entonces creo que esa poesía proca, ese tipo de cosa me parece muy, me parece que entender, que juzgar una obra desde la idea de una trascendencia, para mí es juzgarla desde el heteropatriarcado, o sea, que creo que lo que hay que hacer es leer las cosas desde otro lugar, uno no puede juzgar una obra nada más de dónde está el gran libro de Novo, a Monsiváis le pasa muchísimo también, dónde está el gran libro de Monsiváis, pues disperso en revistas y en publicaciones y en periódicos, o sea, uno no, juzgar la cosa de dónde está como su Pedro Páramo, no le interesaba escribir Pedro Páramo, Pedro Páramo sí es el heteropatriarcado hecho y derecho, es la historia del señor Machín, claro que es una obra maestra, digamos, claro, pero es porque es el señor Machín, digamos, estas otras cosas, estos amores desgregados, creo que hay que cambiar nuestra percepción desde donde estamos leyendo la literatura y esa idea de qué es una gran obra, qué le interesa una gran obra. Ahora tú mismo incluso discutes y haces un paralelo entre lo que sería el amor, el entregarse al amor, la productividad del amor, el futuro, que quiere decir amar a alguien más con todo esto que estabas diciendo y al lado el placer, el placer del momento y el placer de eso que es fugaz y hablas por ejemplo de su relación con García Lorca, de cómo su relación de García Lorca con García Lorca fue importante porque precisamente le dijo de pronto es que no vas a encontrar el amor y dejaste ir a la gran poesía que era este García Lorca que te encontraste en Buenos Aires. Se encontraron en Buenos Aires García Lorca y Novo cayó rendido enamorado para toda la vida de García Lorca, era encantador pero yo creo que García Lorca es todavía esa poesía lírica que puede suceder con una facilidad y con una gracia, no es una poesía moderna aunque podemos decir que Poeta de Nueva York es una poesía de vanguardia, su escritura no es moderna, es una escritura que parte de una inspiración no parte desde una idea, no hay desencanto en Lorca, en ese sentido no hay una suerte de distancia crítica que tendría que ver con esa amargura de la modernidad, digamos, no hay una cosa muy antigua en Lorca que siempre se manifiesta y es parte de lo que es extraordinario en García Lorca, pero aquí me sirvió de metáfora un poco porque después justamente en este, las pocas veces que sabemos que realmente Novo se enamoró de alguien fue de García Lorca y justamente es ese poeta que él ya no va a ser, que va a ser justamente lo contrario Salvador Novo, va a ser en lugar de esa enorme poesía, va a ser esta poesía que se confunde con un chiste, que se confunde con, que podría incluso confundirse con una obra, que me parece en ese sentido un proyecto mucho más moderno que el de Lorca a nivel poético, no digo a nivel dramático, que creo que ahí también me parece que Lorca alcanza para mí sus mejores momentos, pero en cambio Salvador Novo en sus peores momentos, me sirve un poco ese desencanto, esa herida de amor, porque además Novo le siguió escribiendo a García Lorca, hay un libro de Novo ilustrado por García Lorca, le hizo unos dibujos para su libro con unos marineros que ella quisiera, Genet, una cosa ahí digamos, increíble, más en español y en inglés, Semen Rhymes, Semen Rhymes, que también podrían ser Rimas de Semen de alguna manera, y es sobre marineros y no sé qué, bueno, ahí se entendieron muy bien, se siguieron escribiendo y de hecho Novo se puso, se hacía llamar Adela a partir de que Salvador Novo le cantó la Adelita a este corrido de la revolución y Novo se asumió Adela, ese era su nombre de guerra a partir de de conocer a García Lorca y las cartas las imaginaba como tu Adela y él siempre creyó que cuando escribió ¿cómo se llama? la de Bernarda Alba a una de las hijas se llamaba Adela que era un homenaje a él, o sea, que era un guiño que le mandó García Lorca porque era la más viva, la más simpática de las hijas de Bernarda Alba se llamaba Adela y él siempre creyó que era, bueno, se leía así, digamos, pero bueno, claro, digamos, ahora, la poesía de García Lorca en el fondo incluso es muy opuesta a la de Novo porque García Lorca incluso este poema sobre el cual Hitman parece que se ha tomado mucho como un himno, digamos, como un poema fuera del clóset, es un poema también que de alguna manera tiene una suerte de homofobia introyectada, diciendo, no las locas, los machitos sí nos gustan, pero no las locas y justamente Salvador Novo se hacía llamar Adela, digamos, claro que no le iba a gustar a Lorca, digamos, venía de pasar una temporada con los negros de Nueva York que estaba fascinado Lorca y creo que Novo no era como su tipo, pero creo que en ese sentido la poesía de Novo es muchísimo más valiente incluso que la de Lorca en ese punto, aunque Lorca sea un poeta mayor en el sentido tradicional del término. Bueno, rozamos un poquito lo del insulto, pero podemos volver a este disfrute en el lenguaje porque creo que en esos poemas de Novo hay un gran disfrute en el lenguaje en el momento en el que se insulta al otro, hay un gran placer que incluso puede llegar a ser un gran placer sexual en el hecho de mentarle la madre al otro en sus poemas, ¿podemos como echarle un par de ideas ahí a eso? Sí, obviamente los poemas estos de insulto de Novo, claro, hay un enorme, creo que los momentos que más realmente veo un gozo del lenguaje es en esa manera de destrozar al otro que me parece casi sexual, o sea, me parece casi como, pero también en Novo, y eso no lo dice Paz, fue atroz consigo mismo, la manera en que él habla de sí mismo también a manera satírica es igual de brutal que con sus enemigos, claro, uno podría pensar que en el nivel más tonto que lo han dicho así, bueno, no tonto, pero en una cierta ideología Monsiváis dice que era una especie como de homofobia introyectada, digamos, que si yo me insulto y soy como en esta cosa de Perrés, ya nadie me puede insultar ni me puede ganar porque yo me insulté primero, hay una parte de eso que creo que es cierto, pero yo creo, me desvío un poco de la interpretación de Monsiváis y creo que hay un enorme placer, otra vez porque yo vengo de John Waters, por ejemplo en Divine, o sea decir, yo creo que Divine es una belleza, digamos, que aunque haga una parodia de su propia gordura y haga una parodia de ser la antidrag, digamos, en el sentido de que no cumple con los requisitos y los estándares, hay algo en su exhibición de su grotesidad que es otra manera de la sensualidad, no una manera de la autodesprecio, sino de la autorevindicación de otra manera, del narcisismo de otra manera, eres un narciso tal que te fascina como eres, incluso aunque a los otros les desagrades, es una manera de confirmar tu narcisismo, o sea, se chingan, soy así, se chingan, es una cosa y creo que hay una parte de Novo que hay un enorme gozo en ver cómo se escandaliza a nosotros, en el libro utilizo como la imagen de esos que van en el metro y como que se abren la gabardina y enseñan su verga, y todo el mundo va a estarle corriendo, como que una verga, creo que hay algo así de Novo, como de un enorme placer de decir, mira, lonjas, panza, varices, digamos, el libro de sátira lo termina precisamente con unas décimas a su huevo derecho hinchado, que está puesto él ahí entero de una forma super autocrítica y es feo y es viejo y no se puede parar de la cama y tiene un huevo hinchado y luego hay otros todos los poemas sobre la impotencia, digamos así, de que parece que se va a parar a verga, ya no se le para, no sé qué, pero queda salvado por pasiva, es una cosa así como genial, digamos, o sea, creo que hay un enorme placer en mostrarse así, o sea, es decir, ya Novo, ya era Novo, ya no tenía que seguir insultando, ya era una institución y era capaz de decir esas cosas de sí mismo, que creo que si no pasa por el enorme placer del exhibicionismo, no me los puedo explicar, digo, no nada más son una crítica como de, ah, como de me van a insultar y yo me insulto antes, no, creo que hay placer en eso, hay un enorme gozo en ser quien es. Claro, hemos hablado mucho de Novo, pero no hemos hablado de por qué tú llegas a Novo y por qué llegas a escribir este gran ensayo sobre Novo, cuéntanos un poco cuál es tu relación con Novo y de dónde sale la idea de escribir con Caca. Bueno, creo que viene de dos partes, siempre había querido, tengo una enorme admiración como escritor, me parece una cosa extraordinaria, además como me dijo un poeta muy bueno mexicano que se llama Juan Carlos Bautista cuando se enteró que estaba escribiendo, me dice, trátala bien, porque no hay mayor misterio que una madre y es la madre de todas nosotras, así me dijo, claro, digamos, me parece una figura que sobre todo en México es como una figura muy importante para todos los que pertenecemos a disidencias, minorías o como quieren llamar sexuales, digamos, y por otra parte también porque estaba harto de los buenitos del mundo, es decir, porque ya estoy harto de todos los bienes, entonces a mí una cosa de Novo, que les incomoda a la izquierda, les incomoda a la derecha, a todos se les atraganta porque no caben en ningún lugar ni en el otro, que me parece buenísimo, no sirve para decir muchas cosas en un momento donde todo el mundo quiere caer bien y ser bueno y tener buenos, a mí esta cosa de alguien que pasa un poco de eso, digamos, me parece muy saludable en momentos donde todo el mundo quiere entrar, donde incluso toda la gaitud está entrando en el lado correcto de las cosas, digo, hay una parte ahí que digo que se trataba de otra cosa, me gustaba más cuando se trataba de coger y no de fundar ONGs, una cosa así, entonces hay algo ahí de Novo que me parece que está muy bien. Y hablemos también un poco de cómo, creo yo, y las personas que hayan leído el ensayo y los que lo vayan a leer, no se van a encontrar con un ensayo tradicional, ni mucho menos un poco muy cronológico, aunque es sobre la vida y la obra de una persona, además se van a encontrar con un ensayo que al final tiene un poema, que es un poema digamos, muy performático, que incluso se llevó a las tablas, sí, se llevó al teatro, cuéntanos cuál es esa relación que tú tienes con el ensayo y cómo llegaste como un poco a concebir, a dar luz por el ano a este ensayo tan extraño en términos del género ensayístico. Claro, a mí, ya se va a acabar el tiempo y tenemos muchas cosas, pero me podría colgar un poco ahí, creo que, bueno, varias cosas, a mí, ya hace mucho tiempo me interesa mucho más el discurso sobre poesía que la poesía, lo veníamos platicando en el coche, me parece más interesante, poemas buenos siempre hay, digamos, pero me interesa más bien esas narraciones, esos espacios donde un poema puede resonar, me interesa más generar ese espacio donde eso puede decir algo porque creo que hay muchos buenos poemas que no le dicen nada a nadie y están ahí flotando en el espacio porque no existe un espacio de reverberación, me interesa más crear un espacio de reverberación de textos que los poemas en sí mismos. Y por otra parte, también estaba harto de convivir con tantos poetas, los odio a todos, casi a todos, tengo algunos amigos, pero en general, digo, ya quiero que me publiquen en otra categoría, digamos, en otra colección, que me pongan en los hoteles que ponen a los narradores, ojalá, digamos, porque los hoteles de los poetas están medio chafas. Pero, bueno, creo que, bueno, además, y tercera cosa, creo que si hay un género literario que está en crisis a partir de las, como decían los viejitos, en la internet, es la crítica, o sea, porque el espacio de la crítica que antes, cuando no existía, cuando existía nada más la revista, cuando yo era joven, era un espacio muy privilegiado, pero creo que las redes han, al momento de, no me gusta la palabra democratizar, pero sí, de alguna manera, donde ya no tienes que estar avalado por una revista determinada, sino, si quieres, si googleas la serie para antes de verla, la película que quieres ver, llegas a unos blogs rarísimos de gente clavadísima, que no tienen que estar, entonces, el crítico oficial de cine, o el crítico más, digamos, con más prestigio de una revista prestigiosa, no te dice más, tal vez, en este momento, que hay un freak que en el garage de sus papás, digamos, tiene todo Star Wars y te hace una reseña así increíble, digamos, y no tiene que pasar por ningún, digamos, y con eso también, lo contrario, en las páginas Goodreads puedes encontrarte unos comentarios espeluznantes sobre libros que a lo mejor son muy buenos, pero como todo, todo juicio vale un poco lo mismo, digamos, puede tener más peso una cosa a la otra, las redes, entonces, creo que lo que más se tiene que reinventar, me parece, es, o tiene que repensarse, es desde dónde es una crítica, porque ya no puedes hacerla del mismo espacio que lo venías haciendo tradicionalmente, en primer lugar, lo cual me parece muy saludable, ya no es un espacio de ejercicio del poder, creo que es un ejercicio de creatividad, digamos, cada vez queda, queda lo mejor de la crítica, que es un espacio de la misma creatividad que hacer un poema, que hacer una obra de teatro, que hacer, y creo que eso, cuando cae un poco esta jerarquía que tenía en otros momentos, en los años 90, en los años 90, en los últimos momentos, donde todavía la crítica, como de una mala reseña en una revista, decías, puta, ya no voy a levantar la carrera nunca más, o una mala reseña te da un poco lo mismo, o sea, puedes pasar la vida con malas reseñas, creo que a partir de entonces, lo que trae bueno es que esta posibilidad de ser un género literario más, con toda su enorme creatividad crítica de lo que sea, de arte, de cine, de teatro, de literatura, creo que es un momento para diferenciarte de lo que diría alguien en Goodreads, para diferenciarte de lo que diría alguien en su blog, creo que se acusa más su propia escritura y eso me parece también como un espacio donde me interesa trabajar. Buenísimo, creo que nos queda el tiempo suficiente para que leamos el final del ensayo que es Novo en el Mictlán, ¿te parece? Novo en el Mictlán, digamos, si no da tiempo todavía, dura como 10 minutos, una cosa así, es un poema a dos voces, con el que se cierra, de alguna manera recorro la vida de Novo y termina, me atrevo de hablar como una fiesta de ficción ya que Novo está muerto y tiene una referencia a la cultura prehispánica que tanto le gustaba a Novo, a la cultura azteca, digamos, el Mictlán, ustedes saben, es el inframundo para los aztecas, que además hay algo que me encanta de la cosmovisión náhuatl, que es la gente no se iba al inframundo según tus merecimientos de vida, sino según cómo morías, lo cual me parece muy interesante, o sea, si te morías en el náhuatl, te ibas a un inframundo, si te morías en la guerra a un inframundo, si te morías pariendo, te ibas a un inframundo, si te morías de enfermedad normal, ibas al Mictlán, o sea, no era como los egipcios que te juzgaban si tus obras buenas o como el catolicismo, tiene que ver con la circunstancia de tu muerte, que de alguna manera también define tu vida, en fin, esto es Novo en el Mictlán y está dos voces, hay una voz que le puse reflejo, que son los textos, son los poemas de Novo, como si fuera su reflejo, pero también lo único que queda y Salvador Novo es el personaje, tú vas a hacer reflejo y yo soy Novo, que es lo que yo escribí y tú lo que escribió Novo. Bueno, Novo en el Mictlán, no leo los epígrafes porque no tenemos demasiado tiempo, comienza. Mierda, 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 esa no puede caer más bajo, solían decir de mí mis enemigas y míreme ahora, sí pude, muerta y en el Mictlán, mierda, el Mictlán, qué horror, parece diseñado por Diego Rivera, todo tan Aztec style con ese enorme tratecutle tranqueando la entrada, Frida de sentirse como en casa, pobrecita, ¿leyeron alguna vez el poema que le escribí? Cuando los pinceles vuelven a ser pinzas, las posibilidades del vientre, vulcano lleno de gasolina con un aneurisma en potencia, seres como Ceres o Ícaro con paracaídas en el Hospital Morelos, la organización roja de los glóbulos con el mapa de las terminales, puntos de partida y partido, partidos, a todas partes parciales, correspondencia aérea tejida con una sola mano de cinco agujas, en el piso, en el quinto piso, en el canto paso, en el conto peso, en el hondo pozo, en el ando buzo, en el indio beso, hasta que no salga de la tierra la escuela anatómica, de otro cadáver anciano, hasta las mariposas de otro cadáver anciano, vaya mierda de poema, pero eso sí, una mierda mucho más vanguardista que cualquier poema estridentista de mierda, a la mierda los estridentistas, a la mierda los poemas, cacalotas largas o mojones breves y meteóricos, desechos sólidos o diarreicos, mierda bien hecha o mierda mal hecha, pero al fin y al cabo mierda, obra, como se le dice. ¿Ya abrió usted, maestro Novo? Me preguntaba todas las mañanas la enfermera en el hospital. Sí, en el de casílabos perfectos, me habría gustado responderle si hubiera tenido fuerzas para quitarme la mascarilla de oxígeno. Como tengo una gripe extraordinaria, no he podido salir y he recorrido las páginas de un libro esclarecido sobre el arte y la masa proletaria. La infegunta teoría libertaria, los derechos del hombre, ha producido el arte por el arte, sin sentido, social y sin sucesión. sustancia doctrinaria. Ya el régimen burgués, siervo del oro, desmorona su forma inconsistente y criminal. Iría al inodoro, de buena gana, pero estoy caliente. Me puede dar bronquitis, me incorporo y me arrodillo a miar plácidamente. Qué súbitas ganas de cagar, qué ganas de cagarme sobre toda la literatura universal. Tanto le era Wild para acabar aquí. Mierda. ¿Quién hubiera dicho que morir sería como quedarse dentro del Museo de Antropología después de la hora de cerrar? De pronto las luces se apagan, las puertas se cierran y, mierda, una se descubre condenada a vagar a tientas por la sala mexica durante una noche interminable. Supongo que me lo tengo bien merecido por haber escrito esa cosa semidivertida y neutral de la telolca la que titulé la guerra de las gordas. Unos cuantos tepalcates en el librero están muy bien pero esto, esto, mierda, vuelvo a morir tan solo de pensar en compartir una eternidad en compañía de Diego y Frida. Aunque podría ser peor, claro, podría ser toda una eternidad en compañía de María Izquierdo. Mierda, lamentablemente México no estaba en el destino de Federico, Federico García Lorca, tú sabes, you know, lo más probable es que ande en el Hades en plan Orfeo encantando a todos y seduciendo sísifos. Respecto a Federico, hace tiempo que perdí toda esperanza pero al menos no habrán visto por aquí a Javier Villarrutia. Esta pequeña actriz tan diminuta que es de los liliputos favorita y que a todos el culo facilita esa exageración llamarle puta. Éramos tan amigos. Por mucho que se diga y se discuta, ella es tan servicial que cuando cita las vergas que recibe de visita ornamenta con una cagarruta. Éramos tan amigas. Cuando logra que un golfo se la embuta en gritos de placer se desgañita y grácil espirueta se ejecuta y satisfecha abrocha su levita y corre al excusado y le tributa los górgoros de mecos que vomita. Espero de corazón que ya me haya perdonado las barbaridades que dije de él. Pero si no me ha perdonado en realidad me vale una mierda. ¿Me estás oyendo, Cacarrutia? Una mierda. Tan amigas. Pobrecita. ¿Qué fiasco se debe haber llevado la diminuta difunta al descubrir que sus hermosísimos poemas sobre la muerte no se parecen en lo absoluto a la muerte? En realidad sus poemas son elegantes ataques de nervios y orgasmos culposos, es decir, la vida de una loca con todos sus adornos, es decir, el desnudo borde de la muerte. Pero la muerte, como ustedes pueden apreciar, la muerte es algo mucho menos filosófico y mucho menos estético que los poemas de Javier. Porque miren que eso de tener que cruzar el río sobre un solo escuincle es una escena burda y vulgar, sobre todo para alguien de mi complexión. Javier nunca hubiera escrito algo así. Vaya mente retorcida la de los nahuas, unos sadomasoquistas que en los bares de Berlín montar un solo escuincle, definitivamente morir no es afrancesado como la poesía de Javier, al menos para los poetas mexicanos, tanto leer a Coctó, tanto leer a Yid para terminar en el Mictlán. Y es que a estas alturas de mi descenso al inframundo se me figura que el Mictlán no es más que aquello que se conoce como literatura mexicana, un infierno del que no se puede escapar por más esfuerzos universalistas que uno ya ha hecho en vida. Incluso esos jóvenes snobs de la Casa del Lago que ya no son tan jóvenes, incluso el pedante de paz que va de cosmopolita, incluso ellos se darán cuenta a su hora. Nadie escapa de la literatura mexicana y si logra escapar es solo para volver con souvenirs de turista, un par de libros traducidos, algún premio internacional, pura mierda. No hay ni habrá ningún poeta mexicano en el infierno de Dante, lo que supondría de algún modo el paraíso de los clásicos, es decir, la gloria universal. Los poetas mexicanos estamos condenados al Mictlán, mis libros descansarán por siempre en las estanterías de literatura mexicana tan lejos de los de Baudelaire y por una fatalidad alfabética que se viene a sumar a la nacional tan cerca de los de Nandino. Mierda. De todo como acervo de botica, en un crisol en forma de mortero, va Sofía de escritor, caca de obrero, cuanto puede caber en Bacinica. Pero ya que terminé condenada al mexicanismo, supongo que me tendré que adaptar. Me travestiré del acuatlicue. Al fin las dos tenemos el mismo tipo de cuerpo, grandes, altas, cuadradas, amplia caja torácica y las tetas caídas de tanto amamantar guerreros. En su caso, dioses, en el mío, sardos y cadetes guapísimos y miserables y boxeadores y choferes. Un ejército de vencidos que de haber nacido en otro tiempo hubieran sido espléndidos caballeros águila, temibles caballeros tigre. Yo los amamanté, yo los alimenté con una leche más espesa que la de la mujer. Yo te aguardé esta noche con el ansia de mirarte llegar y de que luego escucharas impávido mi ruego y me dieras tu fuerza y tu fragancia. Pero quisiste darte la elegancia de no venir, de desdeñar mi fuego sin saber que recibo por entrego leche de muchos toros en mi estancia. Yo pensaba quererte en exclusiva, gemir y sollozar bajo tu fuete, brindarte mis pasiones rediviva. Y a casa regresé con tu billete, luego que una salubre lavativa a los hijos ahogó de otro cabete. Fui pródigo con mi cuerpo porque fue lo único que tuve. Un cuerpo que se volvió horrible y viejo demasiado pronto pero que nunca renunció al placer y resistió hasta el final como mi amor a la poesía. Porque el día que mi cuerpo se volvió viejo y horrible dejé de aspirar a la poesía pero nunca dejé de amarla. El día que mi cuerpo se volvió horrible me dediqué a escribir mierda. El día que mi cuerpo se volvió horrible me dediqué a escribir versos espantosos y perfectos sobre la imposibilidad de la poesía y sobre la imposibilidad del amor para un cuerpo tan horrible como el mío. Me travestiré de la Coatlicue me haré una falda de serpientes y un collar de corazones y manos que no me pertenecen. Si no se puede ser hermosa hay que ser terrible y si no se puede ser terrible hay que ser grotesca. La misma pasión estética pero invertida. El día que la juventud la poesía y la belleza me abandonaron me puse una peluca roja como la carcajada de una puta y ya no me la quité ni para ir a comer con el presidente. Lástima que no me hayan enterrado ni con la peluca puesta. ¿Cómo me vería con un penacho? Linda tal vez. Tal vez mejor me meta una víbora de cascabel por el culo dejando el cascabel de fuera para irme cascabeleando por estos parajes agrestes. Adiós. Adiós. Más vale que me vaya. Aún me falta por recorrer un largo camino el largo intricado camino de la mierda por los intestinos del inframundo. Adiós. Dejadme en mi camino por fortuna ni el código civil ha de obligarte ni tuvimos familia inoportuna. El tiempo ha de ayudarme a subsanarte. Nada en mí te recuerda salvo una leve amplitud mayor en cierta parte. Me recuerdo despreocupado y feliz caminando con Javier por las calles de la Ciudad de México en dirección contraria a la preparatoria mientras habría frente a nosotros un largo camino. Me recuerdo yéndome de pinta con Javier caminando rumbo a lo que no sabía pero oscuramente enelaba qué luchas sangrientas qué guerras por venir los intelectuales revolucionarios contra los poetas afeminados la diegada contra los anales los comunistas contra los elitistas los exquisitos contra los populistas los cosmopolitas contra los nacionalistas los estridentistas contra los contemporáneos los contemporáneos contra los contemporáneos y luego una sola contra todos y luego una sola contra el espejo y luego y siempre una contra sí misma sola solísima con el corazón vacío latiendo en el vacío como si en plena madrugada hubiese despertado en la sala mexica del museo de antropología y no en mi casa de la calle Salvador Novo en Coyoacán qué estupidez todo qué maravilla todo y qué lejano mierda creo que mejor ya me voy me espera todavía un largo descenso la renovada muerte de la noche en que ya no nos queda sino la breve luz de la conciencia lo sé porque me leí muy bien el códice Ramírez y a Zagún y al varado Tesozomoc y a Durán y tendernos al lado de los libros de donde las palabras escaparon sin fuga crucificadas en mi mano de haberlo sabido antes hubiera preferido no saber ya ven lo que le pasa a una por culta y en esa cripta de familia en la que existe en cada espejo y en cada sitio la evidencia del crimen y en cuyo ropero dejamos la crisálida de los adioses irremediables con que hemos de embalsamar el futuro adios han sido todos muy amables con gusto me quedaría un rato más pero de verdad me tengo que ir y en los ahorcados que penden de cada lámpara y en el veneno de cada vaso que apuramos me esperan los pedernales filosos de Iztepetl el cerro de Obsidiana y el viento de Obsidiana de Iztekayan y en esa silla eléctrica en que hemos abandonado nuestros disfraces para ocultarnos bajo solitarios sudarios aún debo atravesar Pancuquetlacayan el lugar donde tremolan las banderas el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas y Timinaloyan el lugar donde es muy flechada la gente mi corazón ya no sabe sino marcar el paso y dar vueltas como un tigre de circo inmediato a una libertad inasible aún debo atravesar el lugar donde son comidos los corazones de las gentes todos hemos ido llegando a nuestras tumbas a buena hora a la hora de vida en ambulancias de cómodo precio o bien de suicidio natural y premeditado y llegaré luego a Izmitlan a Spoccalocan el camino de niebla que enseguece yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto en que la luna habría de jugar un papel importante porque en estos momentos hay trenes por encima de toda la tierra que lanzan unos dolorosos suspiros y que parten y por ese camino avanzaré a tientas hasta llegar al lugar del misterio al lugar sin orificio para el humo la casa de Mictlantecutli y la luna no tiene nada que ver con las breves luciérnagas que nos vigilan desde un azul cercano y desconocido lleno de estrellas políglotas e innumerables allá seré devorado allá seré destruido mierda me escucho hablar y sueno como si me estuviera plagiando en Zahualcóyotl traducido por el padre Garibay recuerdo como una pintura nos iremos borrando mierda tanto le era wild para acabar así mierda como una palabra repetida una y otra vez va perdiendo vigor y sentido nos iremos perdiendo como una palabra repetida hasta abrir un abismo en su significado se abrirá en nuestra boca el ano de la nada y finalmente diremos nada y tragaremos mierda 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 allá donde mi clantecutli y mi tecacihuatl beben de un cráneo atole de pus y comen tamales rancios allá donde se come todo lo que la tierra no es comido allá seré devorado mierda somos y en mierda nos convertiremos mierda de dioses o mierda de hombres o mierda de animales pero mierda que hace que la tierra sea tierra y no una estéril mezcla meramente mineral adiós goodbye goodnight never ever clever never never clever clever never ah la rima ah la rima imagina plombagina imagina plombagina borra roba imposiblemente borra 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 treinta no más hola papá hola mamá el divorcio extemporáneo muchísimamente borra borradura pudridero duradero 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 invernadero pudridero delantero es mero espero es puro es purio murió lejos nunca más lo vimos solo un telegrama toda mierda es sagrada muy bien